Bueno, pues el otro día os conté la historia de por qué el alcalde se enfadó conmigo porque perdió un juicio que me puso él contra mí. Y creo que os comenté por qué... pero bueno, no os comenté los prolegómenos o los antecedentes. A ver, ¿por qué yo publiqué en mi periódico que el alcalde contrataba al padre del concejal para ciertas obras? O el concejal contrataba a su hermano, o... bueno, ya en los últimos años no era el concejal, fue el equipo de fútbol, la comisión de fiestas... bueno, pero el hermano del concejal actuó de las fiestas del pueblo del concejal de fiestas, dicho de otra manera. Y el concejal de fiestas hacía de DJ. A ver, yo durante 8 años, a 8 años, 400 favores, o sea, no publiqué nada de esto. ¿Por qué? Pues porque yo soy del partido político, o yo era del partido político del alcalde del concejal y me alegró además que llegaran a la alcaldía y dije, bravo, ole, chapó, porque el alcalde que teníamos antes, pues a cierta gente no le gustó su forma de actuar y entonces, pues ya no le votaron tanto. Como no le votaron tanto, hubo una moción de censura y el partido socialista y otro, los independientes, pues hicieron una moción de censura para echarlo. O sea, que llevan, no sé si 14, 16 años, no sé, 3 o 4 legislaturas, alcalde, concejal, gobernando. O sea, yo la primera y la segunda les voté. Bueno, les votas y... y yo, pues no sé, por hacerles un favor, dije, no voy a publicar nada de esto. Y mira que la gente, la mitad del pueblo me decía, oye, publica, 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 periodista, periodista, publica. Y yo digo, no, no me voy a poner mal con el concejal y el alcalde que son amigos míos. Yo les he votado, de hecho, si somos 300 y pico votantes, pues uno de los 300 que les votó fui yo, o sea, igual de ciento y pico, o sea, tampoco... o sea, yo, uno de 100 o de 150, gracias a los que han llegado a la alcaldía, aquí. Y va y me lo agradecen como me agradeció 400 favores, o sea, 8 años no publicando lo que me pedía el PP que publicase en mi periódico local. ¿Qué querían que publicase? Pues que el padre del concejal hace obres en el pueblo, o que el hermano del concejal hacía todos los años en las fiestas, esto pasó durante 8 años, o que... vamos, y dije, no me metáis en líos. Y... pero bueno, en agradecimiento a... van y me... que por cierto, os voy a contar otra. Yo soy autista, y como soy autista, pues no me relaciono mucho socialmente. Durante 15 años, mi vida en el pueblo, fijaros lo que me molesto yo al pueblo. Pues consistía en salir de casa, que vivo a las afueras, por la parte de atrás, por donde no hay nadie, campo, con mis perros, y dar un paseo con mis perros por las afueras. Que por cierto, a mis perros les enseñé... yo tenía un perro, pero luego tenía dos, porque mi perro, pues, pasaba tiempo solo, para que no estuviese aburrido, pues, le traje otro de la perrera municipal. Y así, pues, entre los dos jugaban, cuando yo no les atendía, pues, y hablaban entre ellos. Yo qué sé. Bueno, pienso así. Bueno, yo a mis perros les enseñé a cagar. Bueno, aparte, les enseñé a cruzar la carretera, por donde tenían que cruzar, a seguirme a ciertas órdenes. Y aprendieron, ¿eh? Y lo de cagar, a ver por qué... Sí, bueno, esto, necesidades fisiológicas, un perro ya las sabe de memoria. Pero yo soy de los que vivía en ciudad, yo estuve 25 años viviendo en Bilbao, y una de las cosas que más ascomendaba es ir por la cera y pisar una caca de perro. Entonces, yo cuando tuve perro, que en un piso nunca, pero en una casa de campo sí, dije, pues, oye, lo primero que le voy a enseñar es dónde debe de hacerlo. Y desde chiquitín, porque el perro mío, Robert, era como, vamos, como mi hijo, ya os contaré algún día. Tuve, bueno, tuve una cachorrina, me regalaron la cachorrina, tuvo a Robert y otra camada, y la gastré para que no tuviera más perros. Bueno, me la mataron en esto, un veterinario, o sea, me va de astorga. Me cobra 200 euros para ir y me quedé sin perra. Bueno, a lo que iba. Yo enseñé a mi perro, aunque íbamos por caminos agrícolas y forestales, o sea, mitad del monte, mitad del campo, a hacer sus necesidades en una orilla. ¿Por qué? Porque si venía otro caminante, otro paseante, otra persona andando por el camino, pues para que no pisase la caca del perro. Entonces, mi perro cagaba en las esquinas, en las orillas, en la cuneta, en la maleza. O sea, iba un día, aparte, yo con el alcalde de mi pueblo me llevaba bien. Bueno, le he publicado durante 15-20 años gratis lo del Museo del Pueblo, le he hecho publicidad gratis en mi periódico, pues yo llevo un periódico local aquí, una revistita semanal. Y me lo agradece un día que venía cruzando con mi perro el campo de fútbol, porque tengo el campo de fútbol, después de casa, campo de fútbol, río y ya no hay pueblo. Y me dice que mi perro había cagado en el campo de fútbol. Digo, ¿qué? ¿En el cuadrilátero? ¿En los alrededores? Digo, sí, mis perros nunca cagan en el campo de fútbol. Pero bueno, me lo puedes decir, vamos a ver, lo lógico es que si mi perro hace algo ilegal, tú me mandes a la alguacil, me pongas una multa y yo te pago la multa y ya está. Pero no sé, el alcalde, eso que era amigo mío o yo era amigo de él, de hecho le informaba, cuando iba paseando con mi perro le informaba de cosas. Oye, pues se ha caído un árbol con la última tormenta y en mitad del camino para que mandase al empleado de obras con la motosierra y cortase en el árbol para reabrir el camino. O un día que vi que había reventado un contador de agua, pues la última helada, que hay una helada o una casa que estaba en obras y el contador pues no estaba bien tapado. Y entonces él lo reventó a la tubería. Yo le mandaba por whatsapp cosas para beneficiarle a él, a la legislatura, a la alcaldía y ayudar al pueblo y a los servicios, porque yo no sé quién vivía en aquel chalet. Entonces le digo, oye, mira, el chalet tal, pierde agua el contador, pues se ha debido reventar porque la tubería pues cinco bajo cero que hemos tenido esta noche, pues la helada y al estar en obras no estaba tapada la tubería impermeabilizada, etcétera. Oye, pues después de todo esto me lo agradece. Más los 400 favores que te digo, de que gente veía que no era muy, no sé si, oye, que legal puede ser, yo no digo que no, pero moral, igual los comisionistas estas de las mascarillas, oye, ellos cobraban comisiones. Una cosa es que cobres comisiones, la comisión después es legal y otra que sea ético que te metas cinco millones al bolsillo. Estoy hablando de los estos de Madrid que han pillado porque uno se metió cinco millones y el otro uno por mediar en conseguir mascarillas para Madrid. Bueno, o sea, hay cosas éticas pero, y hay una cosa legal, no tiene por qué ser ética o moral, o sea, podemos jugar con parejas. Oye, pues va en agradecimiento a, que en medio del pueblo me está diciendo, ojo, eh, qué fiestas, el hermano del concejal, el concejal de DJ y las obras del pueblo todas al padre del concejal. Y yo, pues, me dijo, pues no sé, les voy a hacer el favor, no lo publico, no lo publico, no lo publico, no lo publico, no lo publico. Eh, cuatrocientos favores, ocho años, así, no publicándolo para no meterme en líos. Iba un día, venía yo con el perro, estaba el alcalde con un grupo de personas y mitad del grupo del perro, para ofenderme, como no me podían atacar de otra manera, eh, se metieran con mi perro. O sea, mi perro que cagaba en las orillas, en las cunetas, va y me dice allí, mitad de toda la gente, para dejarme en ridículo, que mi perro cagaba en el campo de fútbol, tío. Pero tú... Y yo, como tengo educación y decencia, y tenía su WhatsApp, por estas cosas que os estoy diciendo, le mandé un WhatsApp y le dije, mira, eh, no me parecen formas de dirigirte a un ciudadano, que encima es amigo tuyo, como trante tuyo, que te ha ayudado durante ocho años, que me pongas en evidencia delante de todos los vecinos. Tú. Yo, imagínate que mi perro es verdad que ha cagado en mitad del campo de fútbol. Vale, me pones una multa y pago la multa. Y ya está. Pero no me tienes por qué calumniar ni dejar a mal delante de un grupo de gente. Bueno, pues le debió sentar mal que le explicase esto por WhatsApp y voy a leer unos días al bar a tomar café y el presidente de la junta vecinal, que era el número tres del partido de ellos, me suelta allí, en mitad de todo el público del bar. Pero si ya me había avergonzado delante de, no sé si eran cuatro, ocho o diez personas las que estaban hablando él con el campo de fútbol, allí delante del bar, que estaba todo el mundo echando la partida a grito pelado, porque me podía decir, oye, ven, te llamo aquí a orden, en una esquina de cabajito. Mira, han aparecido cacas en el campo de fútbol, que anda, que no hay perros por ahí paseando, de amigos de... pero a los amigos de no les dice nadie. Nada. Y puede ser el tuyo. Y le, hubiese dicho yo, no, el mío, el mío lo hace saliendo del pueblo, ya los caminos agrícolas, etc. Me ridiculozo todavía, en mitad de toda la gente del bar, a grito pelado. Y ya, bueno, a mí, la primera vez, yo soy de poner la segunda mejilla, cuando me dan ya la hostia, la segunda mejilla, ya me mosqueo. Y a la tercera salto. Yo soy de las personas que, bueno, me haces una, callo, dos... Y digo, anda, se atreve todavía a darme otra hostia. Y ya la tercera fue la prima del concejal, pero lo que me hizo la prima del concejal, ella, cuando salté y entonces decidí publicar, merece un capítulo aparte. Muy buenos días.